¡Hola! Te doy la bienvenida al Museo Interactivo Mirador. Mi nombre es Jimena Jara, soy facilitadora y en el capítulo de hoy descubriremos la ciencia detrás de los colores de las cosas que nos rodean. ¿Sabes por qué el pasto es de color verde o por qué mi polera cambia de color? Lo averiguaremos. Hablaremos de la absorción y la reflexión de la luz, fenómenos que dan origen a los colores. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro primer experimento? Una pizarra blanca, un plumón rojo, una lámpara con una ampolleta de luz programable. Si no cuentas con esta ampolleta no te preocupes porque la podemos reemplazar por papel celofal de distintos colores. Comenzaremos a experimentar con la luz blanca. Para eso apagaremos la luz y prenderemos nuestra luz programable. Logramos observar la pizarra porque está siendo iluminada por la ampolleta. Esta luz choca con la superficie de la pizarra, viaja hacia la cámara y hacia tus ojos. Ahora exploraremos con la luz de color rojo. Veamos de qué color se ve la pizarra. De color rojo. Voy a escribir algo. Vamos a ver si ustedes lo pueden descifrar. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿No lo pueden ver? Mmm, ya. Vamos a cambiar el color de nuestra luz. Y ahora, ¿qué dice? Dice Mil. Cuando vemos un objeto oscuro, a pesar de que lo estemos iluminando, se debe a que la luz no está llegando a nuestros ojos. Es decir, el objeto oscuro está absorbiendo la luz y no reflejándola. ¿Qué ocurre en este caso? La tinta roja está absorbiendo el color azul, pero la pizarra está reflejando el color azul hacia tus ojos. Probemos qué ocurre con la luz de color verde. Veamos. El fenómeno es muy similar. El color verde es absorbido por la tinta roja del plumón. Y la pizarra refleja estas ondas de luz hacia tus ojos. Luces, por favor. Voy a apagar la... Entonces, con estas experiencias, descubrimos la ciencia detrás de los colores. ¿Te has preguntado, entonces, por qué el pasto es de color verde? Te cuento que la luz del sol contiene todos los colores del arco iris. Al llegar al pasto, éste absorbe todos los colores, a excepción de uno. Refleja el color verde, que llega luego a nuestro ojo. Seguiremos experimentando con los colores de la luz rojo, verde y azul, pero con un objeto de color, como es un jugo Rubik. Veamos qué vamos a observar. Tenemos una luz de color azul y veamos cómo se ve el naranjo, el azul, el rojo. ¿De qué color los vas viendo? Ahora, experimentemos con el color de luz verde. Luz verde con la superficie roja. Este es blanco. Ahora, veamos cómo se ve la superficie de nuestro cubo Rubik con luz roja. Superficie azul. Superficie blanca. Verde. Rojo. Te tengo el siguiente desafío. ¿De qué color es esta lámina? Rojo. ¿Verde? ¿O gris? Descubramoslo. Luz, por favor. Nuestra lámina no es de color ni rojo, ni verde, ni gris. Es de color amarillo. ¿Qué ocurrió? La luz roja y la luz verde fueron reflejadas por la lámina de color amarillo, a excepción de la luz azul, que fue absorbida por este. Entonces, ¿por qué vemos la lámina de color amarillo? El color amarillo es una mezcla de luces de color rojos y verdes que es interpretado en nuestro cerebro como color amarillo. Y ahora, ¿qué ocurrirá con los colores, la luz y los objetos transparentes? Descubramoslo. ¿Qué materiales vamos a necesitar? La lámpara con la ampolleta de luz programable, objetos transparentes de colores, como por ejemplo, vasos de colores o papel celofán, si no cuentas con los vasos y tampoco con el celofán, agua con colorante de color azul. ¿Qué ocurrirá si iluminamos con luz roja? Averigüémoslo. Para que resulte de mejor manera este experimento, te sugiero que coloquemos un fondo negro para bloquear cualquier tipo de luz blanca que exista en el entorno y solo le llegue la luz roja a nuestra copa. Exploremos. Los objetos translúcidos también reflejan o absorben la luz, es decir, dejan o no pasar ciertos colores. Para terminar con este capítulo, ¿qué descubrimos hoy? Descubrimos cómo los objetos los vemos de un color en particular y esto es debido por la luz que reflejan y cómo transformar objetos translúcidos en objetos opacos solo usando luz. Antes de despedirnos, te voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Todos veremos los mismos colores? Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Manos a la Ciencia.